Con un emotivo homenaje, las víctimas del vertido tóxico que hace un año produjo la mayor catástrofe medioambiental de Brasil pidieron justicia y no olvidar la tragedia. En el primer aniversario del desastre que asomó varias localidades del municipio de Mariana por la ruptura de dos digas de la minera Samarco, que contenían más de 60 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos y agua, las víctimas realizaron un homenaje en Bento Rodríguez, el pueblo más afectado. En la luz de lodo sepultó casi por completo este pueblo y dejó 19 muertos, entre ellos el marido de Ana Paula de Sandre, que falleció mientras trabajaba en uno de los diques de Samarco. Estamos aquí para recordar algo que no es agradable y para que no lo olvidemos. Queremos que haya justicia. Al acto de conmemoración acudieron, además de familiares de las víctimas, medio millar de personas más afectadas también por la catástrofe que causó daños a lo largo de 650 kilómetros en la cuenca del río Doce. Frente a la antigua escuela de Bento Rodríguez, se ofreció una misa y una representación artística por parte de un grupo de jóvenes que aparecieron untados con los restos del vertido que aún hoy, un año después del suceso, llegan hasta una altura de dos pisos. La Fiscalía brasileña presentó en octubre cargos contra 22 personas y cuatro empresas.